...del acto fueron para recordar la impronta del historiador de La Habana. Viene a la memoria los sueños de Leal, de Eusebio Leal, que también están aquí en esta biblioteca y que también soñó en que en estos espacios no fueran espacios físicos vacíos, sino que también fueran lugares del conocimiento, de la gestión patrimonial y la asamblea mediante esta biblioteca también honra en esta ocasión su memoria. Estamos en periodos, en fechas conmemorativas del 45 aniversario del Poder Popular. Esa obra genuina, revolucionaria, democrática, de fidel y construida con todo nuestro pueblo. Y en esta ocasión, como parte de las actividades por esas fechas, no ha habido, creo que, mejor oportunidad que poder inaugurar en esta ocasión esta biblioteca. El inmueble renovado atesora fondos valiosos que fueron rescatados tras una minuciosa labor de temas jurídico y parlamentario, entre otros. La reapertura de la biblioteca acontece a 90 años de su creación como Biblioteca Pública del Capitolio, ahora bellamente restaurada por especialistas, estudiantes y profesores de la Escuela de Restauración de la Oficina del Historiador, con quienes sostuvo ameno diálogo el presidente del Parlamento Cubano. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.